La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo lo que tenés que saber sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Hace cuatro meses que la inflación está estancada en torno al 4%. Y a pesar del ajuste monetario y fiscal implementado por el gobierno de Javier Milley, las expectativas de romper esa barrera para abajo en los próximos meses siguen siendo bastante bajas. Economistas como Juan Manuel Franco, del broker SBS, señalan que la expansión del crédito privado en pesos y factores inerciales han ralentizado el proceso de desinflación. Además, las fuentes consultadas por Belén Escobar advirtieron por posibles presiones cambiarias y la necesidad de monitorear la reducción del impuesto país en las importaciones. Esto último debido a que, por más que haya bajado el costo importador, la inflación inercial en no transables podría limitar el impacto de ese tipo de cambio sobre los bienes afectados. Por otro lado, consultoras y brokers como LSG y Facimex Valores consideraron que reducir la inflación por debajo del 4% mensual será un desafío en los próximos meses, mientras que ACM destacó que los precios regulados seguirán siendo un factor clave en mantener la inflación en torno a este nivel. Sin embargo, desde afuera algunos la ven distinto y el banco JP Morgan recientemente sacó su última proyección para la inflación de septiembre y fue del 3,4%. El tiempo dirá. Las acciones del grupo Clarín registraron un incremento de más del 8% en la bolsa de Buenos Aires el viernes, alcanzando un récord de 2.385 pesos. Ese repunte fue impulsado por una campaña en la red social X donde la cuenta traductor Teama anunció que había comprado papeles de la empresa mediática generando un efecto dominó en sus seguidores. La movida, básicamente generada para criticar al periodista Alejandro Alfie, generó inmediatamente comparaciones con el caso de GameStop en el 2021 en Estados Unidos. En aquel momento, un gran grupo de pequeños inversores impulsaron masivamente a las acciones de la empresa estadounidense que venía en serios problemas. Sin embargo, desde Clarín dijeron a Bloomberg Linea que estas comparaciones no eran muy válidas, señalando que los inversores minoristas no tienen suficiente peso o potencial de adquirirlo para influenciar de manera significativa en la empresa. Así las cosas, el impacto real en el mercado va a ser limitado debido al pequeño flotante de 20% sobre el total de las acciones disponibles y la alta concentración de acciones en manos de ANSES y otros grandes inversores. Todo esto no quita que Clarín enfrenta una situación financiera muy difícil con pérdidas netas en el primer semestre de 10.138 millones de pesos. Milley presentó este domingo por la noche el presupuesto 2025 y llegó con grandes sorpresas en relación a las proyecciones privadas. Inflación anual del 18,3%, tipo de cambio de 1.207 pesos para diciembre del año que viene y crecimiento del PBI del 5%. Te estarás preguntando cómo se compara todo esto con el último REM del Banco Central. Bueno, para la inflación anual 2025 habían estimado a fines de agosto último un 38,4%, el tipo de cambio arriba de los 1.500 pesos para el fin del año que viene y crecimiento del PBI de 3,5%. En otras palabras, metas mucho más ambiciosas del gobierno libertario y una promesa bastante inédita. Con este presupuesto buscan atar de manos a futuras administraciones para que no se pueda hacer más política anticíclica. Es decir, aún en momentos de crisis se respeta el déficit cero. ¿Será factible? Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P verbal subió 1,6% el viernes. Fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con verdes de hasta 5,6% para Adenor y caídas de hasta 0,8% para Mercado Libre. Los bonos en dólares cerraron con verdes de hasta 3,5%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.265 pesos, el MEP en 1.226 y el contado con liqui cerca de los 1.244 pesos. El Banco Central, por su parte, vendió el viernes 89 millones de dólares. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. Terminamos la semana pasada con buenos resultados en la curva soberana Hard Dollar, que acumuló alzas en promedio del 4%, llevando el riesgo país a 1.400 unidades. No obstante, esta mejora que vienen teniendo los bonos en los últimos días, y ni a hablar en lo que va del año, sigue corriendo por detrás a las acciones. El jueves pasado, el broker PPI publicó un informe en el que señalaba que el promedio ponderado de bonos había subido en el año un 32,4% contra un merval en dólares que había avanzado 50% en ese mismo tramo. El tiempo dirá si los bonos están baratos, si el merval está caro o si la verdad está en el medio de ambas situaciones. Dos comentarios más relacionados a los bonos en dólares. En la última semana vimos algunos informes de brokers sugiriendo que quienes tenían bonos AL30 se pasen a GD30, aprovechando que la diferencia entre ambas legislaciones estaba en mínimos que no se veían desde 2021. El ratio estaba cercano a un punto. Sobre el cierre de la semana, este gap se fue estirando un poquito, quizás por esos mismos arbitrajes, pero sí en niveles bajos. Y el otro tema que quería mencionar es que el canje, entrecontado con liqui y MEP, que estuvo en terreno negativo en buena parte de los últimos meses, volvió a zona positiva y cerró el viernes en 2,2 puntos. Por el lado de la deuda en pesos, el Ministerio de Economía viene de afrontar una parada difícil, ya que la semana pasada vencieron 6,7 billones de pesos. El Tesoro salió bien parado, ya que logró colocar 6,9 billones de pesos. Un detalle no menor es que el 94% fue obtenido de la colocación de LECAP, es decir, a tasa fija. Las LECAP cortaron entre 3,75 y 3,95% de tasa efectiva mensual, tuvieron un premio contra las tasas del mercado y hubo una suba de tasas contra la licitación previa. Recordemos que venimos de una semana en que conocimos que la inflación de agosto se situó en 4,2%. En relación al mercado secundario de pesos, quería rescatar una reflexión de la firma GMA Capital que me pareció interesante y cito textual. Por el momento, la nominalidad, es decir, la inflación, en torno al 4%, impide que la curva de LECAP adopte una pendiente negativa. La curva invertida es propia de una economía con expectativas de inflación. Las razones, frente a la perspectiva de retornos más bajos en el futuro, las inversiones aceptan hoy tasas largas inferiores a aquellas en el tramo corto de la curva. De esta manera, podrían asegurarse rendimientos, es decir, bloquear tasas, que más adelante no estarían disponibles. Sin embargo, la tasa de política monetaria, hoy anclada en 40% de TNA, guía a las tasas cortas del mercado. Por lo tanto, la forma de la curva se encuentra definida por el tramo medio y largo. Expectativas sobre la continuación de escenario de desinflación permitiría al Tesoro colocar a 2025 a tasa cercana al 3%. De este modo, si la LEFI se mantuviera, la curva podría adoptar la forma invertida. Y continúa el texto de GMA Capital que, de todas formas, estamos en presencia de un proceso que es cualquier cosa menos lineal. El último dato del IPC fue un revés para el proceso de inversión de la curva de LECAPS. Sin embargo, la perspectiva para los próximos meses es más optimista. Los datos de septiembre y octubre serán claves para determinar si el proceso de desinflación continúa, por lo que decretarán la estructura de tasas. Ahora sí, cierro comillas en relación al texto que venía citando de GMA Capital, pero les menciono que también este broker señala que la inflación break-even, es decir, aquella que deja indiferentes a los inversores entre optar por LECAP y por Bono Ser, se encuentra cercana a 3,4% mensual para lo que resta del año. Hecha esta introducción, hoy en La Fija vamos a hablar con dos expertos de mercado. Estamos en contacto con Ayelen Romero y Milo Farro, ambos analistas de Raba Bursátil. En primer lugar te pregunto, Milo, ¿cómo analizan ustedes la estrategia del gobierno en la última licitación en pesos? Y además te consulto, ¿qué papeles del segmento pesos les gustan más a ustedes? En cuanto a la licitación, creemos que la estrategia del gobierno continúa siendo colocar instrumentos a tasa fija para reducir el stock de deuda indexada en el Tesoro. La subasta de la última semana fue sumamente desafiante porque involucraba vencimientos por casi 7 billones de pesos, el monto más elevado en lo que va de 2024. El aspecto considerable es que los resultados fueron positivos porque se logró renovar la totalidad de estos vencimientos e incluso se recibieron ofertas por un monto ligeramente superior. Otra buena noticia es que el 94% de la adjudicación se concentró en las de caps, que son las letras a tasa fija, y solo el 6% en instrumentos ajustados por inflación. Con respecto a los instrumentos que preferimos, si bien en este momento la curva de tasas tiene pendiente ligeramente positiva, por la evolución de inflación preferimos las de caps cortas. Recordemos que el IPC de agosto fue del 4,2% y no se espera una reducción drástica hasta fin de año. Además, tanto los bonos SER como los duales, los bonos SER ajustan por inflación y los bonos duales ajustan tanto por SER o por devaluación, lo que sea más alto, son una buena alternativa para diversificar la cartera. En este tramo nos gusta el bono SER TX26 y el bono dual TDE25. El TX26 vence el 9 de noviembre de 2026 y el TDE25 el 31 de enero de 2025. Continúo con vos Milo y te pregunto, por este desacople que estamos viendo en 2024, entre la trayectoria del MERVAL en dólares y los bonos soberanos argentinos en dólares en favor de las acciones. ¿A qué crees que responde esta situación? Coincidimos en la idea de que hay una descorrelación entre el índice MERVAL y el riesgo país. Cuando uno mira la historia en los últimos 15 años, habitualmente para estos niveles de índice MERVAL, actualmente nos encontramos en máximos desde agosto de 2018, el riesgo país tiende a estar en la zona de 1.000 o 1.100 puntos y en este momento está en la zona de 1.450. Creemos que esto se debe a que hubo algunos factores en las últimas semanas, tanto drivers locales como internacionales, que impactaron positivamente en las acciones y que eso, por una cuestión de la dinámica de la acumulación de reservas del Banco Central, no se vio del todo reflejado en los bonos. Entre los drivers que impactaron en las acciones tenemos, en primer lugar, los rumores que hubo de la recategorización de Argentina, al menos hasta la zona del mercado de frontera, aunque también algunos hablaron de mercado emergente. Recordemos que esto habilitaría a que muchos grandes inversores de Estados Unidos puedan invertir en activos argentinos y eso genera expectativas. Y desde el lado local tenemos el efecto blanqueo. El mercado de capitales está jugando un rol muy importante y la expectativa es que entre mucho flujo regularizado, o sea, mucho flujo de dinero que se está regularizando en este régimen, hacia las acciones argentinas. Además, también tenemos algunos balances que dieron positivo. Si bien la recuperación y la actividad económica está bastante heterogénea todavía, algunas empresas mostraron buenos resultados y eso configura un panorama positivo o al menos cierto tipo de expectativa, siempre considerando el riesgo que implica invertir en Argentina. Del otro lado, la contracara tenemos a los bonos soberanos, que si bien vienen teniendo una muy buena performance, como decíamos antes, el riesgo país para este nivel de Merval debería estar más abajo. Creemos que esto se debe a la dinámica de acumulación de reservas del Banco Central. En este momento, las reservas frutas del Banco Central ascienden a 27 mil millones de dólares y en el año 2025, entre organismos multilaterales y vencimientos de deuda soberana, tenemos aproximadamente vencimientos por 18 mil millones de dólares. Los tenedores de bonos generalmente, si bien los bonos son soberanos y son del Tesoro y no del Banco Central, miran como un indicador muy importante el nivel de reservas. Generalmente, cuando la posición de reservas es sólida, el riesgo país tiende a caer porque aumenta la expectativa de capacidad de pago. Y en este momento, por algunos desafíos que enfrenta el gobierno por delante, el cambio de régimen de importaciones, el aumento en la demanda de importaciones por rebote de la actividad económica y baja del impuesto país, y también el perfil de vencimientos de deuda soberana, creemos que no está logrando generar la mejor expectativa en ese sentido. Ahora paso a vos, Ayelen, para preguntarte, mirando hacia adelante, ¿cómo te parece mejor equilibrar una cartera con exposición argentina entre acciones y bonos, teniendo en cuenta lo que hablábamos recién? Teniendo en cuenta la actualidad del mercado, tanto de las acciones como de los bonos, al momento de armar una cartera, lo primero que hay que tener en cuenta es el riesgo que el inversor está dispuesto a correr. Esa tiene que ser la pregunta fundamental que uno se haga delante de cada cartera que quiera armar. En cuanto a la actualidad, si bien el driver principal va a hacer el blanqueo e incluso el hecho de engrosar o no las reservas, el tema de la renta variable siempre fue de un riesgo mucho más elevado de lo que es la renta fija, entendiendo que hoy por hoy los bonos soberanos en dólares pueden llegar a tener un riesgo elevado. Teniendo en cuenta todas estas alternativas, hoy por hoy una cartera quizás de un perfil más moderado estaría compuesto por un 80% de lo que sería renta fija, en donde ahí incluiría bonos soberanos, BOPREA, bonos del tesoro, como podría ser un TX26 ajustado por inflación, que es un bono que vence en el 2026, que el inversor no tiene la obligación de quedárselo hasta su vencimiento, sino que lo puede vender antes de la fecha. Es un bono que tiene muchísimo volumen, mira mucho a través del mercado y se utiliza como cobertura de inflación y te rinde el CER, el coeficiente CER más el 8%, o buscar alternativas como un bono dual con vencimiento enero, que puede ser un TDE25, por ejemplo, con vencimiento en enero del año que viene. Dentro de lo que son los buenos soberanos, ahí pensaría en renta fija, está operando mucho el vencimiento en el año 2030 y en el año 2035, pero ahí se puede armar una cartera diversificada sin problema. En cuanto a lo que son la renta variable, si dentro de lo que son las acciones y ese 20% que me dejaría dentro de una cartera moderada, pensaría en acciones líderes y ahí lo que más pondera es Galicia, Pampa y PF, por ejemplo, entre otras. Sumándole un poco más de riesgo, lo que se puede considerar es armar una cartera 70% o 60% renta fija y un 30% en lo que sería renta variable y ahí agregarle mucha más volatilidad a la cartera e incluso buscar otro beneficio. Tanto la evolución de las acciones como de los bonos se espera en que en septiembre pueda llegar a tener todo un mes positivo y venga de la mano de lo que estamos comentando anteriormente, que puede ser el blanqueo, en donde se están viendo muchas aperturas de cuenta CERA. En este caso muchos ingresos de fondos y muchos de estos fondos se están volcando al mercado se pueden ver tanto en el volumen de los bonos como en el volumen de las acciones. Lo que no consideraría es tener muchísima ponderación en lo que son las acciones del panel general y tiene que ver con el volumen. Muchísimas gracias Milo y Ayelen por aportarnos su tiempo y su conocimiento en esta columna. Estimados oyentes, antes de despedirme les recuerdo que este miércoles 18 de septiembre tendremos decisión de tasa de interés en Estados Unidos. En este momento las apuestas del mercado están 50 a 50 entre quienes creen que el recorte será de 25 puntos básicos y quienes creen que será de 50 puntos básicos. Veremos qué pasa final abierto. Ahora sí me despido hasta el lunes que viene. Espero que les vaya muy bien con sus inversiones. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una universidad este viernes. Que te sobre la plata es fantástico, pero la gracia es que la gente coma. Un palo para Miley cuyo espacio busca polarizar con el kirchnerismo. Esto fue un nuevo capítulo de la estrategia del día argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea y me podés seguir en Twitter en arroba franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue la estrategia del día argentina. Escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.